Mantengamos los alertos y seamos ayuda cuando una persona se encuentre en peligro. Déjame comentarte lo que ha sucedido hoy día en la tarde en Payatanga, Chimborazo. Cuatro delincuentes de extranjeros intentaron renovar en una cooperativa de ahorro y créditos llamada San Miguel. Dos de ellos fueron captados agrediendo al Guardia de Seguridad. Aquí está el video.